El programa de la vialidad 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 Bueno, primero que salgan con tiempo de sus casas Que vayan con su cinturón No hablar por teléfono No pintarse las señoras en el carro Respetar los límites de velocidad sobre los bulevares y periférico Y eso porque eso es lo que más ocasiona los accidentes ¿Los programas son permanentes? Sí, vamos a estar permanentes Ahorita de hecho implementamos un operativo preventivo Sobre el Miguel Alemán y sobre el ejército mexicano Nada más para prevenir la velocidad Puro velocidad es para invitar a la gente Que respete los límites de velocidad sobre los bulevares Muchas gracias Robert Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video